Estas a punto de emprender una aventura extraordinaria, un viaje a la cuna misma de la civilización, a un lugar llamado Piedra Dura. Hola, el parque meteorológico anuncia una ligera actividad sísmica y la posibilidad de lluvia de meteoritos. Donde nació la sociedad tal como hoy, la conocemos. Este fue el hogar del hombre moderno de la edad de Piedra, el hogar de los Picapiedra. ¡Firma! ¡Ya ha llegado! Este verano, una producción de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Esa es una, y la historia nos recordará hoy en su tronco de viajar al sol. ¡Piedra Piedra! Con John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rossi O'Donnell, Kyle MacLachlan, Manny Berry, Jonathan Winters, los B-52 y Elizabeth Taylor. El señor Picapiedra, que lo ha conseguido. ¡Soy el hogar! ¡Espaldas parecedor! No hay nada que quiera mejor que esto. ¡Squid el espíritu a presentar! ¡Firma! ¡Squid el sol con Picapiedra! Dirigida por Brian Levan.